No, ahorita quiero agarrar el taxi, ahorita no quiero dulces. Ay, no te cuesta nada comprarme uno. Mejor dime si pasan los taxis por aquí, sí o no. ¿Las personas y los animales? ¿Cómo crees tú que voy a salir contigo si no tienes para ti? Además, hueles bien feo, hueles a grasa de puro carro. Una mujer como yo, ¿tú crees que va a salir con un patán como tú de sudoroso? Me mugroseaste muy feo, yo creo que te falta muchísimo corazón. Yo no salgo con interesadas. ¿Qué rollo, plebes? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me voy a hacer pasar por vendedor de dulces para juntar dinero para una asociación de perritos, de animalitos. ¿A quién no le gustan los animales? Esto es lo más bonito, a mí me encanta. Así es que acompáñenme a ver cómo me va y a ver si logro conquistar algún corazón o me batean o si no. Así es que quédense bien pendientes. No les puedo hacer con las manitas para arriba de jalaos, plebes, porque si no tiro los dulcecitos entonces son para los animalitos. Y no queremos que pase eso, así es que jalaos, plebes. Señora, ¿no quiere unos dulces? No, son para ayudar para una asociación de perritos. No, por ejemplo. Buenas tardes. Hola. ¿No sabes si por aquí pasan los textos que van al centro? Eh, sí, por aquí pasan, pero te voy a decir dónde exactamente si me compras un dulce. Son para ayudar a animalitos de la calle. Ay, no. Sí. Ojalá no, gracias. Uno, nada más ayudarías a muchísimos animalitos. Tú sabes que, ¿te gustan los animales? Sí, pero... Pues te digo y me compras un dulce y fíjate, tengo picocitos, chocolates, ates, galletas. Y ayudarías mucho a un perrito de la calle. No, ahorita quiero agarrar el taxi. Ahorita no quiero dulces. Ay, no te cuesta nada comprarme uno. Vas a ayudar a un animalito, a dos, a muchos. Ándale. Mejor dime si pasan los taxis por aquí, ¿sí o no? Sí, sí pasan, pero pues me puedes comprar uno y igual hasta te puedo invitar a salir. Te puedes quedar a platicar conmigo. Si no me quieres comprar un dulce, bueno, te puedes quedar a platicar un ratito conmigo. No, ¿cómo crees que voy a platicar contigo? Pues no tiene nada de malo. Es para ayudar a unos perritos y... Pues también para ayudarme a mí, ¿no? En cierta parte, pero es más para los perritos. No, ¿cómo crees? Yo no puedo andar con un tipo como tú. ¿Qué tiene un tipo como yo? ¿Que ayuda a la sociedad y se preocupa por las personas y los animales? ¿Cómo eres tú que voy a salir contigo si no tienes para ti? No, yo busco a alguien más a cada que me dé lo que yo quiera. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué te gusta a ti? Que me dé viajes, que me dé regalos. Pero pues ya sé, te puedo dar un viaje a dos calles a la playa. Todo pagado de aquí a allá. Ay, no. ¿Cómo crees que voy a salir a la playa con este sol? Pues vas a la playa a broncearte, ¿no? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene de mal? Porque no, mira, si nada más. Pues... Ándale, vamos un rato. No, no puedo aceptar tu mía. Mejor voy a esperar mi taxi. Aquí dices que paso. Sí, pasa aquí. Bueno, pues cúmprame un dulce. No, ya te dije que no. Además, hueles bien feo. Hueles a grasa de puro carro. Ay, pues es que está haciendo... Bueno, venía de allá de playas y estaba haciendo mucho calor. Y ahorita apenas me puse aquí en la sombrita. Y la verdad, sí. Estoy algo sudado. No, hueles mucho sudor. No, no puedo aceptar tu invitación. ¿Segura que no? Una mujer como yo, ¿tú crees que va a salir con un patán como tú de sudoroso, olor a mecánico? O sea, no puedo salir contigo. Pues bueno, no tiene nada de malo. Entonces, ¿no me quieres comprar un dulce? No, gracias. ¿Ni quieres salir conmigo un rato? No, ya te dije que no, gracias. Bueno, ni modo. Voy a esperar mi taxi aquí. Bueno, ni modo. Pues yo ya me voy en mi camioneta. Bye, gracias. Oye, oye, espera. ¿En serio, esta es tu camioneta? Así es, esta es mi camioneta. Oye, te quiero aceptar mi invitación. ¿Y como por qué la quisiste aceptar ahora sí? Es que lo que veo es empezar a pasarme. Yo creo que no va a pasar ahorita. Mira nomás. ¿No será mi camioneta y viste que sí tenía dinero? No, no es eso. Fíjate que mi taxi está demorando mucho y después. Es mejor perderme tiempo aquí esperando que... Ah, sí. O sea que ahorita que viste mi camioneta, ¿sí crees que te pueda dar viajes, buena comida y todo eso? No es eso, sino que pues mi taxi está tardando mucho en pasar y pues es mejor aceptarte esta situación. Ah, qué buena onda. Pues, ¿qué crees? Que en esta ocasión yo creo que... No, me mugroseaste muy feo. Yo creo que te falta muchísimo corazón. Te falta ser una persona más sencilla y no fijarte por su apariencia o por cómo lo ves vestido o si vende dulces. Lo único que yo estaba haciendo era vender dulces para recolectar ese dinero y darlo a una asociación de animalitos. Así es que yo creo que yo no salgo con interesadas. Tenía la intención de salir contigo, pero te me hiciste una chica interesada. Así es que cuídate muchísimo y que Dios te bendiga. Te puedes hacer un poquito para allá porque me vas a estorbar para salirme. Ay, qué mala onda eres. Pues, para que veas, así son las cosas. Cleves, hemos concluido este video y creo que me topé con otra interesada. Lo único que quería yo era vender dulcecitos para llevar ese dinero a una asociación de perritos porque yo amo los animalitos. Yo sé que mucha gente también. Así es que, pues bueno, una interesada más, una interesada menos. Ni modo. Ya saben, suscríbanse a mi canal. Revienten la campanita de notificaciones. Ayúdenme rápido a llegar a los 100 mil suscriptores porque se van a venir más videos como este. Y recuerden seguirme en mi Instagram personal que por aquí va a estar apareciendo. Y nos vemos en un nuevo video. ¡Halaos, ple! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!